Edor y contaminación es lo que denuncian residentes en el sector Vistalvaya, en esta ciudad, quienes aseguran las aguas residuales recorren sus patios y contenes como el agua potable por las tuberías. La situación es imprescindible, eso es más malo que el diáneo, eso es un bajo que el diáneo, aquí por donde quiera. Mira cómo van esas zanjas de la agua que tiene aquí. ¿La autoridad de Medialmente no va? No, por aquí no vienen ellas, ellas no tienen nada. Para acá imagínate, los pobres que buscan los pobres, los pobres que los nadie, nadie habla por ellos. Ellos vienen, ahora si vienen ellos para la política, tú los verás aquí tirados. He llamado a que ustedes hacen. He llamado a que vengan si quieren arreglarlos, imagínate. Otra de las afectadas es la señora Gloria Santos, quien narra producto de la contaminación, resultó afectada con una alergia, esto sumado al edor que en ocasiones no le permite ni dormir. Esa agua tiene tiempo, eso no tiene, como te digo, eso no tiene ningún remedio, porque aunque uno quiera, no puede, porque si uno la decliva aquí, como quiera el seba rosa, que hasta hago enferma, porque yo tengo otra clase de enfermedad. Aparte de eso, el mismo doctor descubrió, un doctor descubrió que parte de, o sea, esa cosa que me dio como esa alergia, así que yo estaba en mancha, yo estaba a ir apurriéndome. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.